El 1 de 25 de octubre se realizó el sexto día del mundial de surf en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, en Playa Señoritas En aquella fecha Sofía Mulanovich y Annali Gómez clasificaron a la cuarta ronda del mundial en sus respectivas series, pero escuchemos las declaraciones de nuestra campeona La verdad las salas han estado súper vacilonas La ola realmente me ha dado, es lo que importa, que la ola esté buena Sofía, te vimos muy sólida corriendo con tu surfing, te vimos muy técnica ¿Cómo te has sentido con tu tabla y probando todo el material? Ojalá que se haya visto bien, la verdad Siempre tengo muchas tablas, no sé ni cosas, siempre tengo que cambiar las tablas 5 veces Pero al final, tenemos que surgir la buena tabla Más niños de San Juan, que me ayudó, me apoyó con eso Y nada, para arriba Perú, ahora vamos a apoyar a todos los chicos que ahora corren Muchas gracias También tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes personalidades de otros países Uno de ellos fue el argentino Daniel Gil Hace primero, después caí a repechaje, y lo doy a repechaje, pude pasar en los dos primeros, allá en señoritas Y ahora bueno, volvemos a caballeros Había una serie difícil, pero las olas están buenas para el longboard, así que vamos a hacer todo lo posible para seguir en carrera ¿Qué se siente correr ante varios surfistas buenos, de buen nivel? Y eso es lo más lindo, poder correr contra ellos, y si les ganas, más lindo todavía, porque te desbloqueas un poco y te das cuenta que se puede más ¿Qué tal las olas peruanas? Buenísimas, buenazas, increíbles, no hay nada mejor ¿Y la gente? ¿Cómo te siente el país? Muy bien, siempre acá en Perú me siento muy bien, y es más, ahora me dan ganas de quedarme, irme al norte y seguir surfando un mes más aquí Muchos veïso por ahí, miram al norte Gracias por allá Gracias por acá Gracias por acá Gracias por acá Gracias por aquí erv concentrarnos Yo me salgo y Te quiero asegurarse Te quiero Te quiero ¡Gracias!